Música Cerca de ti, Señor, quiero orar Tu grande y tierno amor Quiero gozar Llena mi pobre, Señor Llena mi pobre, Señor Limpia mi corazón Y hazme tu rostro ver En mi comunión Pasos inciertos doy Que el sol se va Mas si contigo estoy Pues soy, no te voy a Himnos de gratitud Perdiente cantaré Y fiel a ti, Jesús Siempre seré Aleluya A esos lugares, por favor, hermanos Dios les bendiga Vamos a cantar en esta tarde En esta mañana, perdón a nuestro Dios De Jesús el nombre invoca Música 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 Tu presencia yo sentí Junto a Ti, Señor, junto a Ti Dígale, quiero andar cerca de Ti Quiero andar cerca de Ti Junto a Ti quiero vivir Y morir cerca de Ti Junto a Ti, Señor, junto a Ti Aunque débil soy, Señor Aunque débil soy, Señor Tu poder me da valor Satisfecho yo estaré Si Tú estás, Señor, junto a Ti Quiero andar cerca de Ti Junto a Ti, junto a Ti Quiero vivir Y morir cerca de Ti Junto a Ti, junto a Ti Llévame mi buen pasor Junto a Ti, Señor, junto a Ti Quiero andar cerca de Ti Quiero andar cerca de Ti Junto a Ti, junto a Ti Junto a Ti, Señor, junto a Ti Aleluya Estamos todos Salmos 20 Salmos 20 Y leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo Oserido Jehová'te oiga, Dios, tu corazón esbaggado Jehová' En el nombre del Dios de Jacob, te defienda Hacemos pendón en el nombre de nuestro Dios, conceda a Jehová todas tus peticiones. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Vamos a leer el 8 y el 9 todos juntos. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias también, vamos a escuchar una porción de nuestro mensajero. Primera de Juan, hablan sus Biblias conmigo en Primera de Juan y así daremos paso a la voz del séptimo ángel. Primera de Juan 5, Nuevo Testamento, antes de Apocalipsis, Judas, la Primera de Juan. Estamos, Primera de Juan 5 y el versículo 4, dice así la palabra. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Vamos a inclinar nuestros rostros, bondadoso y eterno Padre Celestial. Estamos contentos de estar en este lugar, Señor, porque Tú nos has traído aquí. Es un día glorioso para nosotros, Señor, un día de resurrección. Y en este momento, Señor, queremos alimentar nuestras almas con el pan vivo que desciende del cielo, Señor, a través de la boca, de los labios de nuestro mensajero. Bendice Tu palabra y habla en nuestros corazones, Señor. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a escuchar el tema, lo que se necesita para vencer toda la incredulidad, nuestra fe. Tome sus lugares. Este mensaje, lo que se necesita para vencer toda incredulidad, nuestra fe, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 29 de julio de 1960 en Yakima, Washington, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Por mucho tiempo, he esperado con anticipación esta gran y gloriosa oportunidad de venir a esta ciudad para ministrar a estas amadas personas. Muy al principio, cuando comenzamos, cuando yo enviaba al Señor Lindsay, yo tenía mi corazón a Yakima, y yo vine a dar a Spokane. Luego, en otra ocasión, lo envié para llegar a Yakima, y de alguna manera fue pasada por alto, y fuimos a algún otro lugar. Así que, esta noche, esta ha sido una larga espera. Como por 10 o 12 años, yo he esperado la oportunidad para venir a esta ciudad. Yo estoy muy contento por la oportunidad también de haber conseguido esta bonita escuela aquí, llamada como nuestro amado presidente, Dwight Eisenhower. Y confío que el Señor nos dará mucho más abundantemente de todo lo que pudiéramos hacer o pensar en estos 10 días de servicio. Y estamos deseando que Dios salve, si así fuera su gran plan, a toda persona perdida aquí mismo, un lugar donde pueden ser salvos. Yo verdaderamente creo que la venida del Señor Jesús está cerca a la mano. Yo creo que sí, estamos viviendo en las sombras de su venida. Y yo quiero hacer todo lo que yo sé hacer para preparar a todos para ese gran evento que ha sido profetizado y que la gente ha buscado desde su partida. Y nosotros vemos las condiciones surgir en ambos, en el mundo político y también en el mundo militar y en el mundo religioso, que todas las señales están señalando ahora que la venida está cerca a la mano. Al ver a la iglesia en la minoría, los creyentes espirituales, y vemos todo lo que Él habló está aconteciendo. Sabemos que ahora hay bombas esperándonos de todas partes en el mundo. Nosotros no tenemos que mirar hacia las grandes naciones. Las naciones pequeñas tienen los misiles para destruir al mundo en cualquier momento que ellas lo deseen. Y esos misiles están en las manos de hombres pecaminosos. Y toda pantalla con radar está colocada esperando, esperando que uno aparezca en su pantalla. Y cuando ellos lo vean, ellos sueltan los suyos. ¿Qué va a suceder cuando todo acontezca de esa manera? Estoy tan contento que yo conozco al Señor Jesús como mi Salvador. Estoy tan contento por eso. Tan contento de saber que hay muchas decenas de millares de personas que se sienten igual que yo me siento. Están esperando ese gran momento. Nosotros únicamente conocemos la vida como la conocemos como un humano, por el hecho que nosotros nunca hemos sido nada sino humanos. Pero cuando nacemos de nuevo existe una vida que viene de arriba, que entra en nosotros. Yo he tenido el privilegio de viajar por muchas naciones, he visto a mucha gente, por todas partes, creo yo, muchas veces. Yo casi he estado en cada nación en el mundo como misionero. Y yo me fijo cuando llego a una nación. La cosa extraña es que esa nación tiene un cierto espíritu. El espíritu de esa nación parece ser él, como el que domina la nación. Vayamos a Alemania y no es como el espíritu de Finlandia. Vayamos a Finlandia, no es como el espíritu que está en Australia. Y vaya a Australia, no es como el espíritu que está en Japón. Luego regresa a América, tiene el espíritu americano. A donde quiera que uno va, uno encuentra un espíritu diferente. La gente vive diferente, se comporta diferente. Pero hay una gran cosa que yo he notado. Que si uno toma a un alemán y lo envía a los Estados Unidos, él pronto recibirá el espíritu de los Estados Unidos. Tome a un americano y envíelo a Alemania, él recibirá el espíritu de Alemania. Pero a cualquier parte o a cualquier nación a la que uno va, cuando uno encuentra cristianos nacidos de nuevo, todos ellos son iguales. No importa en dónde estén. Y yo he visto gente que entra a la reunión, como en nuestra multitud más grande que alguna vez hayamos tenido, fue de 500,000 en Bombay. Y entonces, creo yo, mi más grande llamado al altar fue en Durban, Sudáfrica. Contamos 30,000 en una tarde de paganos que dieron sus corazones al Señor Jesús cuando ellos vieron algo suceder en la plataforma. 10,000 maometanos siguieron eso. Ahora, pero me he fijado, por ejemplo, los posquimanos y a los que pertenecen a las tribus que vienen, ni siquiera saben cuál es la mano derecha o la izquierda. Ellos no usan ropa, ellos no saben una sola palabra de inglés, ellos no saben ninguna, sino sólo el idioma de su tribu. Pero cuando ellos reciben el Espíritu Santo, ellos se comportan y hacen las mismas cosas que ustedes hacen cuando ustedes reciben el Espíritu Santo. Simplemente se comportan de la misma manera, van exactamente de la misma manera. Eso muestra que Dios es universal. Dios es omnipresente, omnisciente, infinito, y Él obra de igual manera con todas estas personas. Y todo ser humano, sin importar color, o lo que Él es, cuán pequeño, cuán grande, cuál es su color, todos ellos son de una sangre. Dios sí hizo de todas las naciones una sangre, alemán, suizo, africano, todos pueden darse el uno al otro una transfusión de sangre. El color de nuestra piel y nuestro tamaño no tienen nada que ver con eso. Pero todo ser humano tiene un pequeño compartimento en su corazón, que ni siquiera hay una célula de sangre en él. Hace muchos años, los críticos solían decir, Dios hizo un error tan terrible cuando Él dijo, como un hombre piensa en su corazón. Porque no hay facultades mentales en el corazón con las que pueda pensar. Pero hace dos años, creo que son, cuando yo estaba en Chicago, en una reunión, salieron grandes encabezados en el periódico, que habían descubierto, la ciencia ha descubierto, que el hombre sí tiene una facultad en su corazón. Que allí hay un pequeño compartimento en el corazón, en el corazón humano, que no está en el corazón animal. Ellos lo han descubierto por investigaciones sobre el corazón y él. Allí dicen ellos que es el lugar donde mora el alma. Así pues, después de todo, Dios estaba correcto cuando Él dijo, como el hombre piensa en su corazón. Ahora, nosotros, nosotros razonamos con nuestra mente, pero el corazón no razona. El corazón solo cree. Nosotros miramos con nuestros ojos, pero vemos con nuestro corazón. Miran ustedes, digamos algo que es complicado. Ustedes dicen, yo simplemente no lo veo. Ustedes, ustedes quieren decir que no lo entienden, ¿ven? Su entendimiento proviene de su corazón. Ustedes tienen su entendimiento. Ahora, muchas veces, yo sé que todos los cristianos saben esto, que la gente pensará, bueno, simplemente no puede suceder. Pero sin embargo, en mi corazón, algo me dice que va a suceder. ¿Alguna vez ustedes, cristianos, han tenido esa experiencia? Seguro que la han tenido. Ese es ese hombre interior pensando. Echa fuera los razonamientos. No tiene nada que ver con el razonamiento. Porque con Dios, las palabras no deberían ser razonadas. No podemos razonar a Dios. Dios nunca es conocido por la ciencia. Dios nunca es conocido por medio de poderes mentales. Dios únicamente es conocido por fe. El conocimiento nunca llevará un hombre a Dios. El conocimiento solo lo aparta a él de Dios. Allí es donde empezó en el huerto del Edén. Había dos árboles. Uno era el árbol de la vida. El otro era el árbol de la ciencia. El hombre tomó su primera mordida del árbol de la ciencia. Él mismo se separó del árbol de la vida. Y cada vez que él muerde del árbol de la ciencia, él continuamente se aparta más del árbol de la vida. Porque él comienza a pensar que él sabe cómo razonarlo. Ustedes no pueden razonar a Dios. Ustedes tienen que regresar al sencillo árbol de la vida y permanecer debajo de allí comiendo el fruto de la vida. Por eso es que estamos aquí para traer el ministerio que el Señor me ha dado para ustedes de aquí, de Yakima. Y muchos de ustedes han asistido a reuniones en otros lugares, pero para los de esta ciudad quizás estén muchos aquí esta semana que nunca han estado en las reuniones. Ahora, muchas veces la gente dice, hermano Branagh, usted enfatiza la sanidad divina. No, eso está mal. Yo enfatizo a Jesucristo. ¿Ven? La sanidad divina es algo menor. Y usted no puede hacer algo mayor de una cosa que es menor. Y Cristo es nuestro tema principal. Entonces nosotros creemos que Cristo, que Jesucristo, es el Hijo de Dios, que Él murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, de acuerdo a la Escritura, y ahora está sentado a la diesta de la majestad de Dios, siendo un sumo sacerdote para hacer intercesiones sobre nuestras confesiones. Nosotros, nosotros estamos esperando, esperando que Él deje la gloria un día para que regrese a la tierra a resucitar a los muertos y trasladar a aquellos que están viviendo a un cuerpo glorificado para que sean raptados al cielo, para que vivan con Él por el espacio de tres años y medio durante el tiempo del período de la tribulación y que regrese a una tierra purificada a vivir mil años aquí en la tierra con su iglesia y para siempre estar con Él cuando Él se siente sobre el trono de David. Ahora, nosotros estamos esperando, esperando ese gran momento. Nuestro tema, allá en el taberná, en nuestros servicios, es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo. Ahora, nosotros creemos que Él es el mismo en todo principio. Ahora, Hebreos 13, 8 es nuestro tema. No se les olvide eso ahora. Durante las reuniones, si algo se levanta impropiamente, quédense con esa escritura y llévenlo de nuevo a la escritura. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, no podemos negar las escrituras porque Jesús dijo que toda escritura, sabemos, es dada por inspiración. Y cielos y tierra pasarán, pero ni una escritura pasará porque es la palabra de Dios. Ahora, nosotros creemos que Dios puede hacer cosas que Él no ha escrito en Su palabra. Pero a nosotros solo nos gusta quedarnos con lo que Él ha escrito. Entonces, sabemos que estamos seguros. Si ustedes solo se quedan con lo que está escrito en la palabra. Ahora, durante estos diez días, si Dios nos permite seguir, ustedes pudieran haber visto cosas, ver algunas cosas que parecerán irrazonables para ustedes, pero si parece haber una preguntita en mi predicación, yo siempre me quedaré exactamente con las palabras de las promesas de Dios. Eso basta para nosotros. Si nos quedamos meramente con sus promesas, si Dios confirma todas sus promesas, eso es todo lo que necesitamos. ¿No creen así? Eso es todo lo que necesitamos. Si Dios se queda con su promesa, porque yo creo que estamos viviendo en un día cuando hay cosas misteriosas aconteciendo y continuarán aconteciendo y se pondrá complicado porque sabemos que va a haber janes y jambres que se levantarán en los últimos días para resistir a Moisés y a Aarón, como la Biblia dijo, y habrá algunas imitaciones actuando como que es algo que no es. Pero la palabra de Dios siempre es la verdad. yo siempre me aferro a eso, que la palabra de Dios siempre es la verdad eternamente, y la palabra de ningún hombre o ningún hombre es mejor que su palabra. Si yo no cumplo mi palabra, entonces yo no valgo mucho. Y si Dios no cumple su palabra, Él no es Dios. Pero si Dios sí cumple su palabra, entonces Él siempre permanece Dios. para ser Dios, Él tiene que cumplir su palabra. Ven ustedes, Él tiene que cumplir su palabra. Y ahora, en estas, probablemente esta noche, me gustaría hablarles a ustedes un ratito y para más o menos familiarizarme con el auditorio, con la gente, y para más o menos estar preparados para los servicios que van a venir. Ahora, yo hablé hace unos cuantos momentos que nosotros no tratamos de hacer algo mayor de la sanidad divina. Sin embargo, enseñamos que es una de las verdades de la Biblia, que Jesucristo fue herido por nuestra rebelión, que por sus heridas fuimos nosotros curados. Ahora, todas las bendiciones redentivas para nosotros, la raza humana, fueron pagadas por nosotros en el Calvario cuando Jesús murió por nosotros. nosotros creemos que la obra y el plan completo de Dios, toda bendición redentiva, fue consumada en el Calvario, para que todas las promesas de Dios fueran hechas posibles a todo ser humano que las aceptaría cuando Jesús murió para absorber al humano delante de Dios en el Calvario. Yo creo que todo hombre en el mundo fue salvo cuando Jesús murió en el Calvario. Toda persona enferma en el mundo fue sanada cuando Jesús murió en el Calvario, pero ahora es una obra consumada. Ahora, la cosa que hay que hacer es, ¿podemos hacer que la gente lo vea y lo acepte? Por lo tanto, la sanidad divina no descansa sobre alguna cosa mágica que alguien tiene en sus manos o algún aceite santo o agua que rocían sobre la gente. Yo no creo en esas cosas. Yo, yo creo que la sangre de Jesucristo es suficiente para todo de lo que tenemos necesidad. ¿Ven? Y yo creo que es algo que ya ha sido pagado. Ahora, la manera inicial y original para recibir cualquier bendición redentiva es por oír la palabra de Dios porque fe viene por el oír, oír la palabra de Dios como los ministros predican. si ese fuese ustedes y yo eso sería suficiente. Si la gente no quiso creernos pues nosotros simplemente los dejaremos que sigan adelante. Pero Dios es tan bueno y tan lleno de misericordia que además de todo eso Él envió su palabra. Luego Él envió dones a la iglesia. Todos nosotros creemos eso. Primera de Corintios 12 hay nueve dones espirituales en la iglesia. Eso existe en todo cuerpo local o debería existir en todo cuerpo local. Los dones de sanidad, el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de... Todos estos otros dones existen en la iglesia. Nueve diferentes dones espirituales existen en todo cuerpo local. Luego Dios tiene dones que Él ha conocido de antemano para cada edad y los ha colocado dentro de la iglesia. Ahora nos damos cuenta que hay cinco de esos dones que el primero de ellos es misioneros o apóstoles. La palabra apóstol significa un enviado. La palabra misionero significa un enviado. Un misionero es enviado y un apóstol es enviado. Dios envía a su misionero, Dios envía a sus apóstoles. Primeramente son apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Esos cinco dones dados por Dios en la iglesia. Así que cada uno de ustedes, hermanos, que tienen un pastor piadoso, tienen un don de Dios en su iglesia. Un pastor. Pastor significa un cuidador de ovejas que vigila sobre el rebaño para enseñarles la palabra de Dios. Luego, estos otros, diferentes nueve dones espirituales, deberían estar operando en la iglesia para mantener a la iglesia limpia como los ananías y zafiras y demás. El Espíritu Santo de Dios se levanta y llama a alguien y le dice que está viviendo mal y reprende ese pecado abiertamente y para eso es que el Espíritu Santo es de la iglesia para mantener a la iglesia limpia y lista para la venida del Señor. Nosotros creemos eso. Ahora, luego están estos otros dones que vienen a la iglesia. Ahora, después del pastor, luego vienen los evangelistas y luego vienen los maestros y luego vienen los profetas y luego vienen los apóstoles. Todos estos juntos, obrando juntos con los dones, mantienen la iglesia perfeccionada y limpia y lista para la venida del Señor. Y si esta cierta edad de la iglesia duerme esperando en el Señor, la segunda edad de la iglesia duerme aún hasta la séptima vigilia, no importa cuántas edades duerman, todas ellas se levantarán en la venida del Señor y serán arrebatadas juntamente con los que están vivos y los que habrán quedado para encontrar al Señor en el aire. Y nosotros estamos esperando ese glorioso día y yo creo que si Dios nos ayuda antes que la semana termine, yo creo que lo veremos más claro que antes. Yo espero que mis ojos sean abiertos a muchas cosas también porque yo estoy aquí para aprender como todos nosotros estamos. Yo estoy aquí hermanos para sacar algo de ustedes, algo que me ayude. Mucha gente piensa que el evangelista no necesita ninguna ayuda. Ustedes están equivocados. Él necesita más ayuda que la que necesita toda la congregación porque él está parado entre el enemigo y la congregación. ahora, siendo un desconocido para ustedes, yo pensé que tomaría y explicaría estas cosas para que ustedes sepan, para poder empezar y tener una gran reunión en esta área aquí. Y yo creo y confío en Dios que después que el servicio termine, que toda iglesia por toda el área estará testada con miembros nuevos y que han sido convertidos y traídos. Yo confío que por medio de eso habrá un avivamiento chapado a la antigua que arrasará este valle aquí que causará que la gente de todo el país se junte aquí buscando para que cuando yo regrese a los Estados Unidos encuentre un pueblo hambriento después de todas las grandes reuniones y cosas que hemos tenido por toda la nación. Hemos tenido grandes hombres que han cruzado nuestra nación, Billy Graham, Oral Roberts y muchos de esos grandes guerreros de fe, grandes hombres, amigos íntimos míos y yo sé que son buenos hombres llenos con el Espíritu de Dios y maestros maravillosos y yo, yo mismo, yo soy un tipo de persona ignorante. Yo no soy educado, lo siento mucho. Yo no recibí la educación que debería haber recibido. Yo fui creado en una familia pobre de 10 hijos y yo era el mayor. Yo tuve que trabajar para mantener a la familia. Pero de alguna manera Dios en su grande y sabia providencia vio conveniente allá muy atrás antes que yo supiera algo al respecto, ponerme en un lugarcito con ustedes, hermanos. Y por eso yo quiero ministrar con todo mi corazón para ser su hermano. Y yo no vendría aquí de ninguna manera en lo absoluto para causar alguna separación o alguna fricción en la iglesia, pero yo he venido aquí para tratar de ahuyentar las fricciones y de unir el cuerpo de Cristo y para que sepamos que todos nosotros somos hermanos, que estamos todos unidos. y cuando yo vine de mi propia iglesia bautista para ministrar entre la gente pentecostal quien cree el mensaje que el ángel del Señor me ha traído y yo me di cuenta que ellos estaban tan mal como los bautistas. Ellos tenían muchas diferentes organizaciones de ellas y yo encontré grandes y finos hermanos en cada una de ellas. Así que yo, yo no pudiera decir esta noche que yo pertenezco a las asambleas o a la iglesia de Dios y sin embargo yo sí pertenezco a ellas porque yo no solo me he unido a los rangos pero yo nací en sus rangos como un hermano cuando yo recibí el Espíritu Santo y yo he tratado de pararme exactamente entre la brecha y decirle a ambos lados no discutan hermanos nosotros somos hermanos amemos al Señor y marchemos adelante y juntos. Yo soy un kentuquiano de nacimiento y todos ustedes saben que el emblema de Kentucky es o el lema es una mano cruzada va así juntos nos paramos y divididos caeremos así que no queremos las iglesias divididas nosotros queremos pararnos juntos aunque pudiéramos estar en desacuerdo unos con los otros así eso es solo una pequeña pequeñas cosas que son técnicas creamos los principios principales Jesús murió para salvarnos a todos Él nos dio a todos el nuevo nacimiento y estamos operando su venida y disfrutando los atributos de su muerte hasta que Él venga eso es todo estamos disfrutando la sanidad divina la presencia del Espíritu Santo y si Jesucristo es el mismo Dios me perdone por hacer esa declaración de si Él es es sacrilegio decirlo pero Él es el mismo ayer hoy y por los siglos porque la palabra dice que Él es el mismo entonces si Él es el mismo ¿cómo actuaría Él entonces si estuviera aquí en la tierra hoy? Él actuaría de la misma manera que Él actuó ayer si Él es el mismo ¿creen ustedes eso todos ustedes? Él lo haría entonces si Él actuaría igual entonces Él haría las mismas obras que Él hizo ayer ¿creen ustedes eso? ahora la escritura dice Jesús mismo dijo en San Juan 14 7 el que oye mi palabra no las obras que yo hago que el que en mí cree las obras que yo hago Él las hará también y la traducción en inglés allí dice mayores hará porque yo voy al Padre pero si ustedes toman la traducción original de eso dice más que estas hará ahora nadie pudiera hacer algo mayor que lo que Él hizo porque Él resucitó a los muertos detuvo la naturaleza y simplemente hizo todo pero lo que era que Él dijo todavía un poco y el mundo no me verá más ahora esa palabra es cosmos lo que significa el orden del mundo no me verá más pero vosotros la iglesia me veréis porque yo y yo es un pronombre personal nosotros sabemos eso yo estaré con vosotros Él aún dijo en vosotros hasta el fin del mundo ahora que fue entonces Dios pudo manifestarse el mismo a través de un hombre un hombre su hijo llamado Jesús ahora Dios toma el espíritu de ese Jesús y lo pone otra vez en sus hijos que han sido adoptados por Jesucristo y manifiestan el mismo espíritu y el mismo poder a todo el mundo ese es Dios en nosotros Emmanuel en nosotros nosotros hemos sido limpiados por medio de la sangre de Jesús y yo sí creo en santidad y en una religión pura y absolutamente del Espíritu Santo yo creo que un hombre que ha sido limpiado de una vida de pecado deja todo el vicio de beber de mentiras de robar y todo lo demás yo creo que él vive para Dios porque el espíritu en él es el espíritu de Dios y ese espíritu lo dirige a él y lo guía a la justicia y a la santidad para que Dios pueda vivir en él y su voluntad haga su voluntad en él ahora entonces solamente habría una diferencia que impediría que Jesús fuera el mismo que anduvo en las calles de Galilea que estar con nosotros esta noche en cada uno de nosotros ahora recuerden el Jesús del que yo estoy hablando es la tercera persona lo cual es el espíritu santo el cual está en nosotros Dios en nosotros cuando el hijo de Dios Dios en un tiempo vivió en una columna de fuego yo a los hijos de Israel entonces él bajó y vivió en un hombre su propio hijo un cuerpo creado entonces él entonces él era se acercó un poco más a nosotros entonces él tenía que sacrificar ese cuerpo para romper esa célula de sangre de nacimiento virginal para limpiar la iglesia para que él pudiera vivir en el corazón de todo aquel que acepte la sangre para ser limpiado Pablo dice para que él pudiera entrar en su corazón por medio del Espíritu Santo entonces ese es Dios obrando en nosotros en su corazón que le hagan la sangre de la sangre ¿qué es lo que se da? Gracias por ver el video.